Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy será de agradecimiento a todos y a cada uno de los que me apoyan siguiéndome en Facebook, dentro de mi fanpage, ya que hemos llegado a la cantidad de los mil seguidores y contando, compartiendo el conocimiento y creciendo conmigo en este proyecto de Excel. Vamos a revisar con un dashboard el resumen de los datos extraídos de la base de datos de la página, desde la apertura hasta el día que llegué a los mil seguidores. Veremos métricas, tablas dinámicas, gráficas, búsqueda de imágenes, segmentación de datos, etc. Herramientas para poder diseñar, armar y crear una mejor apariencia e impacto visual para el análisis de la información y la toma de decisiones. Veremos el alcance de la página y quién es mi público consumidor. Una vez más, gracias y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, compartan el vídeo si les gustó y ayúdenme a llegar a más personas que quieran aprender Excel. Mi nombre es Erick Ávila, ¡comencemos! Bueno, empecemos. Aquí les voy a explicar cómo se compone este dashboard con nuestra base de datos que yo generé de la página. Traté de hacer la carátula tal como aparece en la página. Les voy a mostrar el resumen de cada uno de los bases que me salieron. Voy a explicarle cómo llegué a estos números. Aquí tengo lo que es los mil seguidores. La gráfica que compone desde que inicié, le puse que el 12 de junio empecé esta página. Aquí se va viendo el comportamiento de los seguidores. Tengo una segmentación de datos, en este caso de los países que me están siguiendo. Una gráfica que representa cuántos números de seguidores por país. Aquí el fan diario. Otra métrica que tengo dentro del dashboard, pues es la ciudad que pertenece a cada país para ver qué seguidores tengo de esa ciudad. Y por último tengo lo que que es la gráfica de qué edades me están siguiendo tanto de mujeres como de hombres. Entonces, este es de manera general el dashboard que tengo de la página de Face. Vamos a explicar a detalle más o menos cada uno de ellos. Y pues, acá tengo otro segmentador. De los últimos 10 días vamos a ver cómo fui subiendo hasta llegar al seguidor número 1000. Bueno, vamos a revisar lo que es la base. Aquí les voy a explicar de manera general cómo es que tengo esta información para iniciar lo que es el dashboard. Bueno, aquí mi base de datos compone de estas columnas de una fecha de manera diaria y la ciudad que pertenece y el país. Y cuántos seguidores ese día se le dieron like a la página. Por ejemplo, yo inicié el 8 de junio del 2020 y tengo un seguidor de la Ciudad de México y aquí va acumulando en la siguiente columna. Al siguiente día voy agregando, o más bien, otro seguidor se va uniendo a la página. Van 2. Al día 10 ya cambia lo que es las ciudades. Ahora, en vez de la Ciudad de México, empieza la ciudad de Chihuahua. En Chihuahua, en Chihuahua, en Chihuahua, en Ecatepec, Nesa, Taxquillo y empiezo a ganar poco a poco seguidores. De tener 1, 2, en este día gané 20 seguidores, subió a 23 y así sucesivamente hasta donde mi tabla ya empieza a cambiar. Por ejemplo, aquí el día 12 de junio, yo ya tengo de la ciudad a la ciudad. Ahora de Caracas, ya pertenece a un país distinto de México. Entonces Venezuela inicia dentro de mi página como un seguidor y llegó a los 37. Entonces poco a poco esta página fue creciendo. Ahora tenía seguidores de Colombia, El Salvador, Guatemala, uno de España, Bolivia y así sucesivamente de manera orgánica fui ganando seguidores. A como iba publicando vídeos en YouTube y compartiendo en mis redes sociales, iba ganando seguidores. Esta es una columna calculada por mí, el acumulado. Voy haciéndolo uno por uno y en esta columna estoy haciendo lo que es los últimos para poder representar mis mil seguidores. Hice una columna donde pongo los últimos 10 días para poder llegar a los mil seguidores. Esto lo conseguí hasta el 28 de julio, donde gané cinco seguidores esa noche, o ese día, perdón, para llegar a los mil y los fui representando uno por uno. Esta información la extraje de la página de Face. Voy a omitir ciertos pasos de cómo llegué a esta información, porque la información que te da Face es un poquito robusta, con muchas pestañas, con demasiada información y que tuve que procesar esa base de datos a través de Power Query. Tuve que filtrar la información y solamente extraer los datos que yo podía analizar, porque como les menciono, esa página les da demasiada información. Si te dedicas a vender, te da tu seguimiento de tus ventas, te da los clics, o sea, te da bastante información. Entonces, si quieren que les explique cómo bajé exactamente la información de la página y cómo la transformé para yo llegar a esta tabla, déjenme en los comentarios y podemos hacer un vídeo de cómo yo extraje toda la información de una página de Face para yo aquí colocar esta tabla de que ya la tengo resumida y compacta. Bueno, otro dato que yo generé de la página, pues son las categorías. En este caso, por los seguidores que tengo de mujer y hombre, por los distintos rangos de edades. Y sumado a los dos, me da los mil seguidores. Estos son los principales datos que yo extraje y del cual vamos a analizarlos con un dashboard. Entonces, este va a ser mi inicio y vamos a ver lo que son las métricas. Bueno, aquí dentro de las métricas, vamos a ver cuáles fueron las que yo coloqué o las más importantes que me parecieron relevantes para poder realizar el dashboard. Y una primera métrica es el total de seguidores por país. Entonces, aquí lo que hice fue generar una tabla dinámica donde me arroja el total de los países. En este caso, de aquí estoy generando los seguidores por país. Aquí, como pueden observar, está Venezuela, Puerto Rico, Canadá, un seguidor, cinco seguidores de Panamá, de España tengo siete. Y así, poco a poco creciendo hasta llegar a los mil seguidores. Entonces, esta tabla la estoy jalando de mi base. De esta tabla que tengo acá. Genero la primera métrica, ¿no? Ahora, vamos a revisar lo que es la segunda métrica que considero importante. Es el total de seguidores por ciudad. Aquí me va colocando todas las ciudades que tengo dentro de la página de Face. Ahorita está segmentado, me parece, porque tiene 333. Y debe ser porque está seleccionado lo que es el país. Entonces, de igual manera, esta tabla está de su origen, de la base que está aquí. Y esa sería la segunda métrica. Otra que considero importante sería el seguidor diario por país. Esta que se refiere que a como vaya pasando el transcurso de las fechas, me va sumando cuántos seguidores tengo en ese día. Por decir, el día 10 de junio, yo, a mí me siguieron 27 personas. El 11, 7 y así sucesivamente hasta llegar a la fecha. En este caso, como sigue segmentado la información, pues me sigue dando los 333. Que son los 333 que ahorita tengo de mi gráfica del país de México. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces,